Hola, Mireles, Secretaria Ejecutiva de la Red por la Infancia en Juárez. ¿Nos comete los motivos de su licencia, por favor? Sí, en realidad cuando el ingeniero Murguía era candidato, firmamos un acuerdo, un compromiso para que el gobierno municipal, apoyado por las organizaciones de sociedad civil, cumpliera, realizar una política pública de cuidado infantil, que tiene como meta igualar la cobertura de cuidado infantil para niños de 0 a 6 años que tiene Juárez a la de la ciudad de Chihuahua. Y eso implica ampliar la cobertura en 6 mil. O sea, 6 mil niños más de 0 a 6 años tendrían acceso a un espacio de cuidado infantil, a una guardería, a una estancia de calidad durante los próximos 3 años. Entonces, ahorita es ver cómo le hacemos, cuál va a ser el plan para que esa meta se realice. Tiene algunos elementos, por ejemplo, decimos que se necesitan diferentes modalidades. O sea, se necesitan más centros de bienestar, más estancias de sede de sol, más casas de cuidado diario, más guarderías del IMSS. O sea, hay un rezago muy grande y se necesitan diferentes modalidades y todas son importantes. El planteamiento es que el gobierno municipal pueda como dirigir, administrar un programa, una política pública y que puedan irse sumando el gobierno estatal, el gobierno federal y la experiencia que tienen organizaciones de sociedad civil que han tenido espacios de cuidado infantil durante muchos años. Y también la intención es que se pueda priorizar el poniente y las zonas de crecimiento, que son las zonas con más niños, de mayor pobreza y que tienen menos cobertura de cuidado infantil.